El deporte no es solo una pasión para muchas personas, es una manera de crear comunidad. Así, David Jimeno, agricultor y segundo entrenador del Club Deportivo Villa Cañas, se planteó durante el confinamiento recoger los recuerdos de 40 años de pasión, 40 años de deporte en su pueblo, Lillo. Primero lo hizo a través de un canal en YouTube, después vino ponerlo por escrito. Pero, así nació un libro en el que se recopilan los recuerdos de toda una comarca. Pues la información, fíjate, cuando estaba el estado de alarma no podía ir a las casas de los vecinos del pueblo, pues tenía que llamarlo, grabar las llamadas y ellos me contaban sus anécdotas, me mandaban las fotos y ahí poquito a poco pues íbamos haciendo el libro. Un libro que para David es de todos y en el que ha reservado un lugar especial a su padre, quien alimentó su pasión por el deporte. Sí, sí, mi padre me decía, me transmitía quién eran los mejores jugadores, algunos goles, dónde jugaba el equipo antes, ¿sabes? Y cuando venía de casa, que él trabajaba en la construcción en Madrid, venían las 8 de la tarde, pues veíamos juntos el fútbol o el baloncesto. Ahora que su padre padece Alzheimer, quiere retener esa memoria. Un euro del precio del libro va donado a una asociación de Villanueva de Alcardete, que lucha contra esta enfermedad. Las anécdotas perfilan los recuerdos, la gran historia del deporte presente en la cotidianidad de una comarca de La Mancha. Hablo de, aquí en el libro de Drassen Petrovic, uno de los mejores jugadores de Europa de baloncesto, escribo que en el año 87, en el pueblo vecino de Villacañas, fue a jugar contra el equipo federal de Villacañas de baloncesto, porque al equipo de la Cibona de Zagreb, donde él jugaba, le patrocinaba puertas de Intel. Y esa fábrica, en los años 80, estaba en Villacañas y muchos trabajadores de la localidad de Lillo trabajaban allí. Sí, sí, fue un acontecimiento histórico. Y por supuesto, también hay espacio para los ídolos locales. Historias como la de Goyito, padre deportivo de toda una generación que murió en un accidente en 1993, con solo 27 años. Por su experiencia, David considera fundamental que los niños tengan la oportunidad de practicar algún deporte. Por ejemplo, desde muy pequeño, en los torneos de la diputación te ibas a los pueblos de al lado, haces amigos, amistades y luego cuentas tus anécdotas cuando eres más mayor. Ahora, lamentablemente, con el estado que estamos viviendo, yo creo que el deporte es una cosa fundamental para desconectar de los malos momentos. Y siempre el deporte te hace de estar activo, de no pensar en los problemas. Y para mí es una cosa fundamental. 40 años de pasión, un recorrido sentimental en torno a los recuerdos deportivos de toda una comarca.